Nacido en la rueda de un fogón, es amigo fraterno que invita a la conversación. Nuestro mate con bombilla está pronto para alegrar esta reunión. Sencilla. Hoy tomamos un mate con... Fabián Laguna. La música de Fabián Laguna esta mañana y escuchando ya su nuevo disco, Aquellos Días, una hermosa canción que abre su nuevo trabajo. Fabián con nosotros aquí en La Canoa. Buen día, bienvenido Fabián. Muy buenos días Diego, muy agradecido, muchas gracias por tu tiempo y muy buenos días querida audiencia. Bueno, lindo saber entonces que llegaste a este segundo disco, hacía un tiempito habíamos empezado a compartir algunas de las canciones, Fabián nos había mandado algún adelanto. Un disco que se hizo desear, este segundo. Hasta para mí Diego. Me imagino, me imagino. Bueno, estamos hablando de un artista, un creador nacido en Aguas Corrientes, departamento de Canelones, de allí viene Fabián Laguna. Bueno, músico, cantautor, profe de educación física, hasta el día de hoy, ¿no? Sí, sí. Ahí está. En algún momento allí nos contó que también había participado en grupos de danza, que había publicado un libro. ¿Qué hacías o hacés cerámica? Hago cerámica. Es el nuevo oficio desde hace unos cinco años y que vengo ahí con un colectivo, con un grupo de gente también. Javier Winan, Pilar García, José y Alvariza, que me ayudan, integrante también del CCU, colectivo cerámica del Uruguay. ¿Con fines artísticos o de producir objetos para el uso de la vida cotidiana? Bueno, en un principio comenzó como por curiosidad, ¿verdad? Este, crecí al lado del río, del barro, y eso estaba ahí. Y me metí así como para probar a ver qué pasaba con eso, ¿verdad? Este, en aquel entonces yo no me consideraba muy bueno haciendo manualidades y eso, ¿no? Entonces dije, vamos a probar a ver qué pasa. Y ese mundo me terminó fascinando y al día de hoy, bueno, este, más que nada me dedico a crear cosas desde lo utilitario, quiero decir, o sea, más tipo lo que es cazuelas, pipas, cucharas, vasos, lo funcional, lo artístico no tanto, pero en algún momento quizás llegue. Y después, bueno, me sumé al CCU, al colectivo cerámica Uruguay, que viene haciendo una labor increíble de la difusión de la cerámica, donde se hacen encuentros cada dos años, donde vienen ceramistas de todas partes de América. Y es muy bueno y también invito a la gente a que puedan ingresar a la página e informarse sobre las actividades que lleva adelante el CCU. Una labor social también, de difundir ese noble oficio arte, ¿verdad? ¿Qué te parece? Si lo es, vaya si lo es. Qué lindo. Bueno, y Fabián nos había dado a conocer su primer disco años atrás, 2018, aunque eran canciones que ya venía componiendo desde antes. Hacia tiempo, se llamó, se llama Río Ir, es el primer disco de 13 canciones, donde vos allí te movías en el territorio de las milongas, las chamarritas, algunos tangos, una canción urbana, así definida, ¿no? Exactamente. ¿Seguís por ahí? Sí. ¿Sabes que cuando tengo que definir eso, siempre me resulta difícil, ¿no? Pero sí, o sea, como tú bien dijiste, me muevo por dentro de lo que, si tengo que definir lo que es la música urbana, lo rural o lo clásico. También utilizo elementos de músicas de los pueblos, vamos a decir, originarios, con sonoridades de flautas de barro, flautas de caña, tambores. Y sí, sigo un poco por esa línea, digamos, el segundo disco va por ahí y también se abre, o sea, a otras cuestiones más, puedo decir pop quizás. O sea, en alguna canción de este segundo disco entró algo de eso, por ahí, ¿no? Claro. Bueno, el río estaba muy presente en tu primer disco, ya desde el título, Río Ir. Muchas de las canciones remitían un poco a tu paisaje, a tu contexto, a tu entorno, a tus primeros años de vida allí en Aguas Corrientes. Comenzábamos hoy el programa, abríamos el programa con la chamarrita Aguas Corrientes. Y hoy, estos días o aquellos días, el título del disco y de una canción, la primera que escuchamos, ¿por dónde van a nivel de los temas? Sí, también, o sea, el río sigue presente, ¿verdad? De hecho, aquellos días es una canción que le dediqué a la barra de amigos de la adolescencia, ¿verdad? Donde nos juntábamos ahí en una piedra junto al río a pasar horas enteras ahí junto al río porque... Es Santa Lucía. Es el río Santa Lucía porque, claro, un lugar, un poblado, una ciudad que tiene río, eso a todas las personas y los habitantes los marca, ¿verdad? Porque el río es cultura. El río, como el monte, es cultura. Y creo que es necesario reafirmar eso también, que la cultura no es solo un libro, no es solo un título. Hacer un guiso es cultura. Y el río, justamente. La persona lo tenga presente al río o no, vaya o no, marca una manera de pensar. Es un disco, aquellos días, en donde juegan un rol muy importante también dos artistas uruguayos, Fernando Ulivi, que es el autor, por ejemplo, de la música de este primer tema, aquellos días que compartíamos. Exactamente. Las letras de Fabián. Y Guilherme de Alencar Pinto, brasileño, que está aquí en Uruguay hace muchos años, que adoptamos, investigador en la música, pero también músico, él mismo. Es que se sumó a este proyecto. Exactamente. Ellos son los productores de este disco. O sea, la cocina fundamental de este disco es entre los tres. Y bueno, la historia viene desde Río Oír, el primer disco donde era un proyecto donde solo iban a hacer canciones, pero después se sumó Fernando y estuvo en la producción. Y a su vez, Fernando sugirió la presencia de Guilherme, como Ernesto Díaz y otros músicos. Y ahora ya fue todo de entrada, digamos, la producción con Guilherme y con Fernando. Vamos a ir descubriendo, paso a paso, las canciones de este nuevo disco de Fabián Laguna, Se Viene Las Manitos Frías. ¡Gracias! ¡Gracias! Las manitos frías no tocan guitarra. Las manitos frías no tocan guitarra, son como las hojas en el otoño. Las manitos frías no tocan guitarra, son como las hojas en el otoño. En la primavera. En la primavera. Las manitos talentitas tocan guitarra, las manitos frías también tocan guitarra. Son como las hojas en el otoño. Son como las hojas en la primavera. Las manitos frías, letra y música de Fabián Laguna. Allí está el propio Fabián en voz, guitarra y bajo. Fernando Ulivi, guitarra eléctrica y guitarra con cuerdas de acero. Y Antonio de la Peña en batería y banco percutido. Exactamente. Esta es una de esas un poquito más pop, ¿no? Sí, tiene un aire, como decía al principio, donde entró un poquito el pop. Pero, bienvenido. Bienvenido, muy bien, bienvenido. Bueno, fruto también decíamos entonces, contaba Fabián del vínculo con Fernando Ulivi, con Guillermo, pero de este proceso acompañado de alguna manera, ¿no? Vos allí, como pasó también con Río Ir antes, entonces tu proceso de composición de canciones, recuerdo contaste en su momento, bueno, la importancia de un taller que pudiste hacer con Rubén Olivera en su momento. Y hay, de alguna manera, estos otros referentes que se van sumando en el camino, ¿no? Que son inspiradores. Tal cual, eso es algo increíble, ¿no? Porque me viene a la mente cuando yo era un adolescente que escuchaba, por ejemplo, a Mateo, o venía a Rubén y yo los escuchaba. Y decís, qué, pa, esta gente, qué grande, qué increíble, cómo me gustaría. Eran como faros, ¿verdad? Y años después, están conmigo, ¿verdad? Acompañándome. Es como un sueño, es un sueño para mí que ellos participen en el disco. Y a veces, me acuerdo, me pellizcaban, no lo puedo creer que estén en mi proyecto porque siento admiración por todos los músicos que están acompañándome. Y la admiración genera eso también, como ese miedo, ¿no? También, ¿no? Porque es muy lindo ese miedo de estar frente a alguien que uno admira y que ese temor es como una especie de admiración. Y me quedo como callado, escuchando, porque es gente que... No idolatrar, ¿no? Es algo distinto. La admiración, que uno siente la alegría de estar junto y también ese temor desde un buen lugar, ¿verdad? Cuando estás frente a alguien que admiró y que hoy está al lado. La flora y la fauna del Uruguay, tu flora y tu fauna, aquella que también te ha rodeado, sigue siendo parte del paisaje de los discos de Faga Laguna y de este nuevo disco. Y ahora aparece Ceibo, por ejemplo. Una canción también dedicada al Ceibo. Aquí viene. Barco de juguete que navega por las cunetas, madera de seida que flota bajo el temporal. Corazón fuerte de los niños, flor roja, sangre torrencial, recuerdos de un barrio que ya no es más. Navega, 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 ya no volverás. Navega, navega, navega. ¿Por dónde andarás, dónde estás, dónde estás? ¿Dónde estás? Carco de juguete, madera de ceibo. Cuida al niño que fuiste de su luz. Parece que va a llover, viene otro temporal. Navega, 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 ya no volverás. Navega, 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 ¿por dónde andarás, dónde estás, dónde estás, dónde estás, navega, navega. Seibo, de Fabián Laguna. Allí está Fabián en voz y guitarra. Participan también Edu Herrera en I-Bow, que viene a ser. I-Bow es como el efectito de una guitarra que le ponés. Es ese ruido que está del fondo. Medio gatuno. Claro, ahí va. Tal cual. Guilherme de Alencarpinto en acordeón y Antonio de la Peña también redoblante con escobillas y bombo, ¿no? Bueno, estas primeras canciones allí está lindo porque, de contar, hay canciones más recientes, de repente en el tiempo, pero Las Manitos Frías, que escuchábamos antes, recién Fabián me decía, esa fue mi primera canción. Exactamente. Este disco se compone de canciones de muchas épocas de mi vida, digamos, y justamente Las Manitos Frías fue la primera canción que compuse que me abrió la puerta al camino de la canción. Yo no pensaba hacer canciones. En un principio mi idea era hacer música instrumental y, bueno, esa canción fue la que me hizo descubrir que era el camino la canción. Y Saibo, bueno, es una canción dentro de las del disco de las últimas que compuse, digamos, o sea, para tener esa compusión. La primera y una de las últimas del disco aquellos días. Ahí está. Bueno, y además de Fernando Ulivi, Guilherme Daniel Carpinto, hay otros artistas por allí que van apareciendo, que vamos a ir descubriendo a lo largo de este disco, que son parte un poco de, bueno, toda esa camada de referentes que mencionaba por allí Fabián, entre ellos Andrés Bedó, ¿no? Pianista. Tal cual, un músico que desde la primera vez que lo escuché sin conocerlo, me impresionó muchísimo. La verdad, su musicalidad, su sensibilidad es algo impresionante y que también se haya sumado al proyecto es algo increíble. Azul es una de las canciones de este disco Aquellos Días, en donde Fabián está justamente acompañado por Andrés Bedó en el piano. Voy caminando bajo un océano azul, peces de colores contra la corriente y a favor del amor. Voy caminando bajo un océano azul, peces de colores contra el viento y a favor del dolor. El amor. El amor. El amor. El amor. Voy caminando por un pueblo azul, gente de colores contra el tiempo y a favor. El amor. 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 Así está el Fabián que pensaba que iba a ser solo música instrumental Apareció, sí, tal cual Caminos, Caminos, ¿no? Interesante también de conversar sobre la cocina Un poco de la composición, de la creación ¿Caminos remite a qué caminos? Muchos caminos de la vida que hay que caminar Caminos que ya están hechos y uno los transita Caminos que hay ramerío y uno tiene que sacar el machete y podar la maleza Para entrar a caminar esos caminos Y caminos que no existen y que uno los tiene que construir Allí, bueno, los instrumentos, hay una construcción allí interesante Muy interesante desde el punto de vista de los sonidos De todo lo que allí apareció Los que mencionamos, que toca Fabián en Caminos Charango, Colombinas ¿Qué son las Colombinas? La Colombina es un instrumento que traje de México Que es como una caja Que tiene cuerdas de acero Y le tocas como una arpita, digamos No es una arpa, pero Para quien esté escuchando Para describirle eso Es una caja con cuerdas de acero Y que suena así Divino Y en flautas de barro Banco percutido, vasija con agua Campanitas de cerámica Y a todo eso se suma Bueno, la guitarra por supuesto Y la guitarra raspada de Fernando Ulivi Sí, que metió unos sonidos ahí Bellísimo, texturas que construyen juntos allí Bien Bueno, el agua El agua sigue estando muy presente Siempre Siempre presente Ya sea a través del río Las referencias muy directas al río A tu río Santa Lucía De la infancia ¿Y hasta qué edad viviste en Aguas Corrientes? En Aguas Corrientes viví hasta los 18 años Ahí me fui justamente a Maldonado A hacer la licenciatura en Educación Física Ahí está Te fuiste moviendo con tu profesión Tus profesiones Sí, a cuestas A cuestas Ahí está Bueno, y llega el agua mansa Aguas mansa Lenta, silenciosa Tú eres capaz de pulir a la piedra marmita Fuerte y poderosa Aguas mansa Lenta, silenciosa No tienes el don de decir A la vida más triste Palabras hermosas Aguas mansa Lenta, silenciosa Tu andar sí que sabe insistir En puertas cerradas Canción generosa Aguas mansa Lenta, silenciosa Lenta, silenciosa Tú tienes el don de decir Mira la vida más triste Palabras hermosas Palabras hermosas Es también una de las últimas Composiciones De este disco Y es Como te decía ahora Por fuera del micrófono Que es una canción Que vino así Rápido, automático Vino Pum Así Y ojalá Que las canciones Vengan así No siempre sucede Hay que trabajar mucho Pero bueno Esa vino así De una Bueno Dejaste Aguas Corrientes A los 18 Por allí Pero bueno Siempre es una referencia presente Y además porque la familia La mayoría de tu familia Me contabas Sigue allí Ya sea en Aguas Corrientes O en Canelones Son referencias Permanentes Exactamente Toda mi familia Está allá Y bueno El hecho de De criarme En ese entorno Es algo que Que no puedo olvidar O sea El río El monte La familia Todo lo que uno vivió Compartió ahí Es parte de lo que soy Hoy Y bueno Eso Bueno Y llegan otras referencias Importantes también Para Para Fabián Laguna En este disco Ya vamos a descubrir Cuáles son Tabrabo el mar Nos dice Mar embravecido Furia que arremete Hecha Con todas las mentiras Con todas las mentiras Que construyen Para que no grites No avances No luches No luches No luches Rompe la quietud Quiebra la monotonía El calor de tu sangre Me amparé Pájaros plateados Un vuelo Un vuelo Empecinado Sobre las olas verdes Contra un viento fuerte Contra el frío El hambre El hambre Para poder pescar Algo para vivir Algo para soñar No luches 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 En este caso el mar Tabrabo el mar Otra de las canciones De Fabián Laguna De su disco Aquellos días Y por allí Para los más atentos Aparecía una cita De Eduardo Mateo De canción Para el tamborero Exactamente Mateo Gran referente Para mí Uno de mis músicos Favoritos Y de los que más Escucho Y bueno Esa cita No fue que llegó Con Vamos a decir Que estaba planificada Digamos Mientras yo Hacía la canción Y en un momento Que ya estaba Casi finalizada Una parte Que era instrumental Vino así Desde el inconsciente Como esas frases Y dije Listo Ya está Tienen que ir Estamos conversando Esta mañana Aquí en la canoa Con Fabián Laguna Presentando su nuevo disco Aquellos días Que acaba de salir Por el sello Aceituna Brava Este también Toda una novedad En este caso Fernando Ulivi Y Guillermo Daniel Carpinto Los responsables De ese proyecto Cultural también Que es este sello Dando sus primeros pasos Con esta producción La canoa Dejate llevar Despierta mi niña Despierta mi niña Despérezate Rézate, sal de ese sueño, mira mentira. Rézate, sal de ese sueño, mira mentira. De la mentira. Niña, otra de las canciones de Fabián Laguna, del disco Aquellos Días, que estamos descubriendo, presentando esta mañana aquí, hace muy poquito, recién salidito del horno, por el sello Aceituna Brava, y con esta canción, con unas voces allí que vienen como desde lo lejos, en ese coro, y además con la incorporación de Ernesto Díaz, en los instrumentos de percusión, el artiguense, también otro talentazo, que se sumó acá. ¡Qué plantel, eh! Exactamente, una alegría también que esté Ernesto, un músico que admiro mucho, y que invito a que escuchen, y también ya paso el chivo de que está por salir su disco por Aceituna Brava también. También, también se viene, el nuevo disco segundo también, otro que demoró, pero ese demoró más que vos, me parece. Yo creo que fuimos grabando en paralelo, pero sí debe andar como 5, 6 años, un año más capaz, Ernesto, anda, anda por ahí, pero fuimos grabando en paralelo. Ahí está. Sí. Bueno, es un disco que tiene 14 canciones, allí vamos nosotros, vamos un poquito más de la mitad, escuchando que los invitamos a descubrir que están plataformas, Fabián, y que tiene también una forma física, o por ahora no. No, por el momento no tiene una forma física, bueno, por cuestiones de economía, ¿verdad? O sea, a mí me encantaría, soy mucho del disco físico, me gusta como objeto, pero bueno. Es una época difícil, está rara, ¿no? Este, para que nuestro vínculo con la música en general, este, está como mucho más fragmentado, ¿no? Sí. A pesar de lo cual, bueno, igual, desde la concepción, muchos artistas, y es tu caso también, apuestan a una obra integral, ¿no? Exactamente, yo todavía sigo componiendo, o grabando desde el concepto de obra integral, justamente un disco, no lo puedo concebir como una canción, dos o tres, yo qué sé, para mí me gusta como plasmar eso en una obra, un disco entero, o sea, para la escucha, me gusta escuchar el disco, o sea, sentarme a escuchar un disco, elegir un orden, ver, o sea, pensar todo eso también, incluso que esté una ficha técnica, para mí es fundamental, no puedo concebir eso de que no, hoy en día por ahí en las plataformas digitales pones un disco y no sabés ni quién toca, o sea, eso no está bien, me parece. No, no, no. Si botellas, vio un juego fraudulento, a la parroquia entró atento, no se asuste, comisario, es muy listo el empresario, el ratón se fue contento. El ratón se fue contento. Bueno, un disco, yo le decía a Fabián, muy cinematográfico, muy climático, donde sentimos allí por momentos que estamos casi que en los escenarios por donde nos lleva Fabián, ¿no? En este caso con estas décimas inevitables. Por allí andaba alguna rana en la vuelta, o parecía, ¿no? Sí, es una grabación que hicimos con María, nos metimos ahí en unas cañadas, en aguas corrientes, a grabar esos paisajes. Eso es algo también que hago. A mí hubo una época donde salía a grabar paisajes sonoros, me metía en diferentes lugares, tanto en la ciudad como en el medio del monte, a grabar sonidos de pájaros, y tengo como un archivito ahí. No está en muy buena calidad porque no tenía los elementos necesarios y buenos como para hacer unas buenas grabaciones de campo, pero dentro de esas grabaciones humildes, esa de las ranas era una de ellas. Ahí tenemos un buen acervo de grabaciones de campo, tomas de sonido. Los auses crecen el modo en que crecen los corazones, la mitad crecen llorando, la otra mitad con canciones. Los auses, los auses allí, otro de los temas con arreglo de Guillermo de Alencarpinto, hay un trabajo muy impresionante, muy cuidadoso del equipo. Exactamente, Guillermo hizo un arreglo que es maravilloso para este tema, que es la otra coautoría del disco, la letra pertenece a Emerson Klapenbach, y la música es mía. Y bueno, también participa Lorena Nader, que fue quien tocó los fagotes. Digo fagotes porque son muchas capas de fagot grabadas, o sea, no es solo un fagot tocando todas esas sonoridades increíbles. Es un disco para escuchar con mucha atención, para disfrutarlo, quien sabe, capaz que con auriculares en un entorno no muy ruidoso, o en un momento de pausa en la vida, un poquito a contramano de estos tiempos, y está buenísimo hacerlo, hacer el ejercicio. Tal cual. Porque no este fin de semana, de repente, es una linda propuesta. Bueno, estamos llegando despacito, despacito a la orilla, esta mañana, con otras canciones, creo que está bueno terminar con un buen hornero, con un maestro hornero. Que encuentre algo diferente, otra vez lo normal, la rutina ancestral. ¡Suscríbete al canal! Este era un grito, la canción anterior. Sí. ¿No? Con esa marcha camión, ¿eh? Sí, 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 una especie de marcha camión, el grito. Bueno, y ahora sí nos vamos con el maestro hornero. Fabián Laguna, muchas gracias, un placer. Gracias por tu visita esta mañana aquí, en la canoa, en Radio Cultura, y ya saben que está el disco allí, búsquenlo, está en las plataformas, lo pueden escuchar. Aquellos días de Fabián Laguna, su segundo disco. Gracias, Fabián. Muchísimas gracias a vos, Diego, por el tiempo y por la difusión. Maestro hornero es una canción que le dedico a la comunidad de ceramistas también. Sí, bueno. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Maestro hornero, después de la lluvia, eres todo un obrero, piquito, barro, alas. Enfrentas contratiempos, son fuertes tus cimientos, eres todo un arquitecto, piquito.